Ya me copio también a Mila Chepa Mitotes. Todos los colores para cuando uno sale de pérdida por allá a dar el rol, ¿vea? No se vea tan pinche naco acá. Bueno, naca me veo, ¿verdad? Pero de pérdida para disimular así un poquito. Si me pongo una blusita azul, pues me pongo mi relojito azul. O si me pongo una roja, pues una roja. Y ahí tengo el blanco, el amarillo, el cafecito así, ¿verdad? De pérdida para despistarlo uno que es ya de Nacotitlán, ¿verdad? Pero ese pendejo trae ropa de todos los colores y no cambia el extensible este naranja. Pero eso es nada más para que vean que desde que me vio mi reloj, no voy a decir que es bueno porque lo compré en el Temo en dos dólares, ¿verdad? Pero desde que me vio que yo saco en todos mis videos el reloj, ya él también se compró uno. Y díganme si no, díganme si no, él no tiene mucho tiempo poniéndose ese reloj que trae. No tiene mucho tiempo que lo compró. No, nomás desde que me empezó a ver a mí que yo en todos los videos saco el reloj. Y es verdad, es verdad. Y ahí tengo unos mensajes que les voy a enseñar en captura para que vean que ven mis videos. Y es verdad. Todo lo que yo les digo es verdad. Y pues ya saben que yo les pongo capturas. Que Dios lo libre. Que Dios lo libre yo de ponerme, miren, de ponerme el chal, ¿no? Ya estoy a, ya estoy a punto de ponerme el chal. Cuando yo me ponga el chal es porque voy a echar una bomba, pero bien fuerte. Nada más que tengo que, tengo que sentarme a ver con precisión lo que tengo que decir y editar bien los mensajes y todo. Porque ya ven que aquí la gente es bien furiosilla. Este volás, de volás, saca quién, quién, ¿verdad? Entonces, lo que me dijeron, pues sí, es un poquito grave que de eso. Nomás porque a mí no me gusta andar así en peleas grandes y fuertes. Yo nomás le tiro de vez en cuando. Pero si yo quisiera, no, ya con ese pinche, con esas pinches capturas que tengo. Si quiero, ya voy, yo sí voy a la pinche corte y enseño esos mensajes. Y el güey no sale, no le quitan la orden de arresto. Pero ¿pa' qué? ¿Pa' qué mientras sea guasa, mientras sea tiradera aquí contenido, está bien. Pero lo tengo guardado para el día que me digan algo.